Ok, buenos días chicos, seamos bienvenidos nuevamente pues al espacio virtual de clases del día de hoy. Hoy día jueves 13 de mayo, vamos a recibir la clase TICS, pero en primer lugar vamos a establecer la asistencia para el día de hoy. Solo permítanme, vamos a ubicar la lista. Cuando escuchemos nuestro nombre, entonces por favor me responden la palabra presente. Ok, tenemos a Génesis Gabriela. Presento. Muchas gracias. María José. Presente. Gracias. Yaslin. Presente. Gracias. David. Presente. Y gracias. Denzel. ¿Está Denzel el día de hoy? No. Elmer. Presente. Gracias. Luis. Presente. Gracias. Y Eugenia. No está el día de hoy. Ok, veo que está conectada compañera Ruth Rivera. ¿Verdad? A usted no la tengo en lista. No sé si me confirma qué pasa. Soy nueva, el año, este año. Ok, Ruth. Un placer, bienvenida. Por lo menos a mi clase, porque como no la habíamos visto, entonces seamos bienvenidas a la clase. Solo me regala me regala su nombre completo, Ruth, por favor. Ruth, por favor. Ruth, Noemi. Con H y Y al final. No. O sin H. Sin H. Avilés Rivera. Avilés. Con B pequeña, verdad. Z o S al final. S. Avilés Rivera. Avilés Rivera. Ok. Bueno, en primer lugar vamos a compartir el Classroom, Ruth, para que. Profe, falto yo. Ah, Roberto. Tiene razón, no lo tengo, no lo tengo tampoco, Roberto. Me dice su nombre completo, disculpe. Sí, Roberto José. ¿Sí? Velásquez, doble Z, Torres. Ok, gracias, Roberto. Aquí ya los anoto entonces para que ya los dejan. Ok, perfecto. Vamos a compartir la parte del Classroom entonces. Les comentaba para que los compañeros puedan tener el acceso. Verdad, antes de hacer la actividad para el día de hoy. Ok, en primer lugar, copiemos, copiemos la parte del código. Lo copiamos en el cuaderno, tanto Ruth como Roberto. Creo, creo que Roberto todavía no lo tenía. Verdad, Roberto? Me confirme. Entonces lo copiamos para que. Lo copiamos para que podamos ingresar en en la parte de de las clases. Verdad? Y en el caso, pues, eh. Si hay alguna pregunta con respecto, pues, a las asignaciones, le voy a pedir que por favor me, me lo notifiquen, ¿verdad? En el caso de que no se entienda alguna o, o tengamos alguna complicación. ¿Verdad? Ok, lo, lo copiamos, Ruth. Sí, pero. Ok, perfecto. En el caso, en las asignaciones, solo hemos hecho tres tipos de, de, de prácticas o de, o de contenido, ¿verdad? En primer lugar, el tema, el primer tema del, del parcial fue la parte de las telecomunicaciones. Posterior, establecíamos lo que era la plataforma de Google. En la semana pasada, establecimos lo que es, eh, la parte de, de un blog, ¿verdad? En el cual cada uno de los compañeros realizó un blog de, de, un blog X, ¿verdad? No, no definimos nada. Y en esta vez, ¿verdad? Y en esta vez, vamos a ver una práctica con respecto a la creación de sitio web, siempre igual desarrollándolos en la parte de la plataforma de Google. Entonces, pongamos ahí como tema, para el día de hoy, ¿verdad? Desarrollo de páginas web. Desarrollo de páginas web con la plataforma Google. Desarrollo de páginas web con la plataforma de Google, ¿verdad? Y vamos a poner ahí una pequeña parte de contenido en primer lugar. Vamos a escribir, ¿verdad? La plataforma Google nos ofrece, La plataforma Google nos ofrece, Entre sus distintas plataformas, Entre sus distintas plataformas, Un sitio para la creación de páginas web. Un sitio para la creación de páginas web. Denominado, 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 Google Site, O Google Site, Se escribiría, Google Site, con S. Ok, punto y aparte. Al entrar en la página, Al entrar en la página, Debemos loggearnos con nuestra cuenta Google. Recordemos, ¿verdad? La cuenta Google, básicamente, está relacionada con la parte del correo electrónico de Google. ¿Verdad? Algunas cosas distintas, ¿verdad? Eso ya lo habíamos manifestado en la clase entera. Entonces, procedemos ahí. Una vez loggeándonos, Una vez loggeándonos, Profe, me quedé en debemos. Debemos loggearnos con nuestra cuenta Google. Debemos loggearnos con nuestra cuenta Google. Punto y seguido. Una vez loggeándonos, Una vez loggeándonos, Tendremos acceso a una página principal. Tendremos acceso a una página principal. En la que podremos incorporar. En la que podremos incorporar. Dos puntos. Número uno. Número uno. Cuadro de texto. Número uno. Cuadros de texto. Número dos. Documentos. Entre paréntesis, Vamos a establecer documentos de texto, Presentaciones, Hojas de cálculo, etc. Documentos de texto, Presentaciones, Hojas de cálculo, etc. Número tres. Enlaces a otras páginas. Enlaces a otras páginas. Número cuatro. Vinculaciones con otras plataformas Google. Vinculaciones con otras plataformas Google. Entre paréntesis, Podemos establecer el calendario. Entre paréntesis, El calendario. Pleca. YouTube. Pleca. Blog. Etcétera. Y número cinco, creo que sí. Enlaces con archivos del Google Drive. Enlaces con archivos de Google Drive. Punto y aparte. Todo el sitio. Todo el sitio. Desarrollado. Todo el sitio desarrollado. Quedará almacenado. En la nube. Quedará almacenado en la nube. Teniendo acceso a través de Google Drive. Teniendo acceso a través de Google Drive. Ok. Bueno, esa sería la parte como de contenido. Ahora, vamos a hacer una página. Y posteriormente, ustedes van a crear la suya. ¿Verdad? Y para la clase del día de hoy, pues, vamos a generar esa parte como la parte de la tarea. Entonces, pongamos atención en esta parte. Vamos a compartir pantalla. Vamos a abrir una nueva pestaña. Y en esta nueva pestaña, por ejemplo, nosotros vamos a poner la palabra SAI. Dígame, Yaslin. Proces dice que dice, Roberto, que disculpe que al parecer lo sacaron de la clase, algo así. No lo dejan entrar. Permítame, vamos a ver entonces. Solo, permítame. Pero no lo veo que se ha conectado. Proces, me acaba de decir de que se va a salir y que se va a volver a conectar. Sí, está bien. Solo me avisa cuando se conecte de nuevo para darle acceso. Ok, porque ahorita no, bueno, no me sale conectado. Ahorita está pidiendo acceso. Solo vamos a ingresar al compañero. Y le vamos a dar acceso a la página. Ok, ahí está. Vamos a proceder entonces siempre igual con el ejercicio. Ok, vamos a establecer en la página normal de Google, por ejemplo, y vamos a ingresar a lo que es el sitio SAI. En este caso, lo único que hacemos es en el navegador establecer la palabra SAI. Y nos va a aparecer una serie de páginas. Por ejemplo, en la primera página es una página para crear sitio web que nos va a establecer, pero donde nosotros tenemos que ubicarnos es en la dirección en donde aparezca la parte de Google. Aquí necesito que me pongan mucha atención, por favor, porque después tenemos los problemas con respecto a la creación del sitio. Ok, si vemos acá, aquí tenemos Google Site, inicio de sesión y nos aparece una página web que nos dice sites.google.com. Ok, ingresamos en esta página y en el caso mío, por ejemplo, en el caso mío particular, yo ya tengo la página, ya tengo logueada la sesión. Solo vamos a hacer un poquito más pequeña, permítanme, para que veamos la visualización. En el caso, yo ya tengo mi página logueada, yo ya tengo una sesión iniciada. Si podemos ver aquí, por ejemplo, aquí ya tengo mi sesión. Igual tengo mis otras cuentas de Google almacenadas, ¿verdad? En el caso de que nosotros no la tengamos, entonces simplemente ingresamos nuestra cuenta aquí y nos va a aparecer nuestro Google Site, ¿verdad? Ahora bien, en esta parte, yo tengo en primer lugar crear un sitio web y me aparece un sitio web en blanco y las diferentes plantillas. En el caso mío, como yo ya he creado diferentes sitios, yo tengo algunos sitios prueba que ya he hecho en otras instancias, ¿verdad? En el caso, vamos a crear un sitio web nuevo. Al darle sitio web en blanco, en esta parte me va a aparecer un sitio que no tiene absolutamente nada y me tiene la opción para poder crear mi contenido. Permítanme, ya regreso, chicos. Gracias. Ok, chicos, regresamos. Disculpen. Ok, como íbamos hablando, tenemos esta parte del sitio que nos aparece como documentación general. En primer lugar, nosotros tenemos que establecer un título para el sitio, para poder identificarlo de otros sitios que podamos realizar. Por ejemplo, en esta parte del sitio, yo le voy a poner un nombre de sitio web prueba. En el caso de ustedes, me podrían definir, por ejemplo, el sitio web. Bueno, vamos a dejarlo como que fuéramos cada uno de nosotros. En mi caso, sería sitio web Josué V, ¿verdad? Segundo BCH. Ese sería el nombre de mi sitio web, ¿verdad? Así lo vamos a crear para poder identificarlos en el de cada uno. En el caso, por ejemplo, yo podría definir sitio web Ruth Rivera, segundo de BCH. Sitio web Elmer Cruz, segundo de BCH. Y así sucesivamente. Ok. Esta parte del título de la página hace referencia a lo que yo voy a hablar dentro de esa página. En este caso, como parte de mi sitio, vamos a hacer una portada, por ejemplo. ¿Verdad? Esa va a ser la práctica. Vamos a generar una portada. Ahora bien, si nos fijamos, tenemos toda la parte en la cual yo puedo cambiar de imagen. Puedo subir una imagen o puedo seleccionar una para la parte del fondo que yo tengo acá. Y puedo cambiar el tipo de encabezado. El encabezado, más que todo, es la forma de la página. Lo puedo hacer de diferentes tipos. ¿Verdad? Puede ser tipo portada, que es una parte más grande. Tipo encabezado, como lo tenía. Y así, más pequeño o más grande. Dependiendo como yo lo quiera. Lo voy a poner tipo encabezado. Ahora, para la parte del contenido. Si nosotros nos fijamos en esta parte del lado izquierdo. Yo puedo incorporar diferentes tipos de elementos. Puedo incorporar un cuadro de texto, por ejemplo. Que me sirve para poder ingresar información de forma manual. En el caso, yo puedo venir y puedo establecer este sitio web. Es de la clase de TIC. Por así decirlo. Para definir un contenido. Yo puedo establecer una serie de imágenes. ¿Verdad? Si lo puedo hacer aquí, puedo subir una imagen o puedo seleccionar. ¿De dónde van a salir estas imágenes? Van a salir de la parte del drive. ¿Verdad? Las que yo selecciono. Y las que voy a subir, las puedo subir desde mi computadora o demás. ¿Verdad? Puedo insertar una parte de documento de tipo web. ¿Verdad? Si yo ya tengo una página web creada en otra parte. Yo puedo establecer todo el código. Y poder establecerla desde acá. O puedo definir un archivo de drive. Ya sea un archivo de texto, un archivo de imagen, etc. Y en esta parte, pues, tengo más opciones para poder crear. Puedo crear espacios con diferentes páginas web. Puedo crear espacios, imágenes, contenido, etc. Más abajo, puedo ir definiendo una serie de opciones para poder establecer el contenido de mi sitio. Por ejemplo, yo puedo ingresar un video de un canal. Por ejemplo, vaya, digamos, voy a ingresar en lo que es el YouTube. Por ejemplo, voy a verificar el YouTube. Solo permítame un momentito. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, chicos. En esta parte, vamos a ubicar un video de YouTube, por ejemplo. Vamos a ubicar cualquiera. Tenemos este a la disposición. Que es un como manual para generar un control infrarrojo. Por ejemplo, solo lo vamos a visualizar un poquito. Para que podamos ver el tipo de video que es. Y que podamos verificar cómo se va a generar en la parte de nuestro sitio. Por ejemplo, si miramos, empieza así. Y lo vamos a pausar. Ok, ¿Cómo insertamos esta parte del video? ¿Verdad? Simplemente nosotros vamos a ubicar el archivo. Solo vamos a ubicar el enlace, por ejemplo. Lo vamos a copiar. Nos vamos a ir a la parte de nuestro sitio. Y al momento de generar. Simplemente ubicamos el. El. La parte del video. ¿Verdad? El enlace. Le damos buscar. Y nos va a aparecer el video aquí. Lo seleccionamos. Y. Luego. Establecemos dónde lo vamos a ubicar. Por ejemplo, yo lo puedo ubicar. En. Cualquiera de las partes de mi sitio. En donde yo lo necesite. ¿Verdad? Por ejemplo, lo puedo ubicar en esta parte de acá. Lo puedo hacer un poco más grande. Si yo así lo deseo. Que se mire, pues, en la parte de la pantalla. ¿Verdad? Para poder darle como. Por así decirlo. Vistosidad. A. Mi página web. ¿Verdad? Igual. Puedo establecer. Por ejemplo. Si yo así lo deseo. Una parte de un mapa. ¿Verdad? Por ejemplo. Vaya. Vamos a ubicar. No sé. Tegucigalpa. ¿Verdad? Vamos a ubicar Tegucigalpa. Y vamos a darle selección. Se establece. El mapa. Y ya nos aparece acá. Por ejemplo. ¿Qué utilidades podemos llegar a. A definir para esta parte de las páginas web? Podemos llegar a establecer. Una página para nuestro negocio. Por ejemplo. En el caso de que seamos emprendedores. Y que tengamos alguna. Alguna parte de. De. De algún negocio. O cosas así. Podemos llegar a subir contenido. Para establecer nuestro negocio. ¿Verdad? O algún negocio de alguna persona. ¿Verdad? Para. Para poder generar. Y poder ir definiendo. Una serie de situaciones. Para. Para el contenido. Ahora bien. Eh. ¿Cómo se va a visualizar. Esta página. Ya netamente. Como la miremos. Por ejemplo. Vamos a darle. Una vista previa. Y mi página web. Se va a mirar. De esta manera. En una computadora. ¿Verdad? Les voy a compartir. El enlace. De mi página. En. Eh. En el chat. Para que. Ustedes. Puedan visualizar. ¿Verdad? De la página web. Que acabo de crear. Por ejemplo. Ahorita. Ya les compartí el enlace. Eh. Por favor. Si pueden ingresar. Para que. Eh. Puedan observar. Que tenemos. Eh. O que. O que está. Y se mira. Adaptada. A lo que es el dispositivo. Que ustedes están utilizando. Si ustedes están utilizando. Una computadora. Se adapta. A la visualización. De la computadora. Y si están utilizando. Un dispositivo móvil. Se adapta. A la parte de su dispositivo. Solo me notifican. Si. Si pudieron tener acceso. Lograron tener acceso. Chicos. Si. Profe. Que. Se visualiza el sitio. Todo lo demás. Profe. Yo no tengo acceso. ¿Qué le. ¿Qué le dice. Roberto? Eh. Ahorita le digo. Eh. Se envió la solicitud. Recibirás un correo electrónico. Si. Se comparte. El archivo contigo. Ok. ¿A alguien más le aparece ese. Mensaje? A mí. A mí también. Profe. Ok. Eh. En el caso. Génesis. Usted sí. Tuvo. Tuvo acceso. Sí, profe. Ok. Vamos a visualizar entonces. Lo vamos a compartir en pantalla. Verdad. Eh. Vamos a darle para atrás. Por ejemplo. Vamos a ver. Vamos a visualizar esta parte. Por ejemplo. Eh. Vamos a ver. Vamos a ver. No. Ah. Perdón. Lo voy a publicar. Y. Eh. Aquí está la parte de mi sitio. Por ejemplo. Aquí está. Eh. El nombre de mi sitio web. O la dirección. ¿Verdad? Y todo el gestionamiento de. Eh. De mi sitio. Y aquí está una configuración de búsqueda. Por ejemplo. Aquí me dice. Solicitar. A los buscadores públicos que no muestren mi sitio. Entonces. Si yo lo quiero hacer así. ¿Quién puede ver mi sitio web? Eh. Cualquier usuario. O. Yo puedo gestionar. Por ejemplo. Para que solo lo miren. Aquellas personas que tengan. Eh. Acceso al enlace. O. Eh. Diferentes tipos de formas de publicar. ¿Verdad? En el caso. Eh. Lo voy a generar. Para que cualquier usuario lo pueda ver. Y. Lo vamos a publicar. ¿Verdad? En este caso. Ya se está publicando. Eh. Traten de refrescar la memoria. La. 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 La página. Si no. Les voy a compartir nuevamente. El. El archivo. Les generó. Ahora sí, profe. Ya lo pueden verificar. Sí. Así como lo tenemos. Ok. Entonces. Esa es la parte. Bueno. Con. Con algunos. Con algunos parámetros. Con respecto a. Al sitio web. Que nosotros tenemos. ¿Verdad? Entonces. No sé si hay alguna pregunta. Que tengamos hasta este momento. ¿Alguna duda? Ninguna. Ok. Entonces. ¿Qué vamos a realizar en este momento? Vamos a crear. El sitio. Vamos a ponerle. El nombre. Vamos a poner. La parte de la portada. Y me van a compartir. El enlace. Ok. Solamente eso. Así. Para que no. No tardemos. Mucho tiempo. Y el enlace. Lo voy a definir. En la parte del. Classroom. ¿Verdad? Vamos a poner aquí. Como sitio. Web. Y lo que me van a poner ahí. O lo que me van a compartir. Va a ser el enlace. De su sitio. Para poder visualizar. Ok. Entonces. Hagámoslo. En este momento. Para que lo podamos tener. Y que posteriormente. Podamos editarlo. En el. Ok. Vamos a poner aquí. 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 Gracias. 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 ¿Cómo vamos, chicos? ¿Pudimos lograrlo? ¿Pudimos ingresar? ¿Lo estamos haciendo? ¿Tenemos alguna complicación? ¿Jóvenes? Todo bien, profe. Ok, ¿y los demás? María, Roberto, David, Ruth. Profe. Yaslin. No, sí, fue el que le dije, todo bien. Ah, perdón, disculpe. Dígame, Yaslin. ¿Verdad que solo hay que poner dos enlaces, mínimo, hacer portada o cómo? No, es que solamente me tienen que hacer, escribirme el nombre, ponerle portada y enviármelo. Ah, bueno. Nada más, o sea, crearlo, ya ponerle todo lo demás que ustedes quieran ponerle, eso va a quedar como parte de la tarea, que me lo, que me lo estructuren y lo trabajen posterior, después. O sea, para la próxima semana, sí, ya me tienen, lo vamos a ver en la clase y tienen que ponerle cierta información, hablar, o sea, crear un sitio de un tema libre que ustedes quieran poner. Pero ahorita yo necesito el enlace de ese sitio, para poder saber de que no tuvieron complicación con respecto a la creación. Ya la parte de lo que le quieran poner, ustedes la pueden verificar en la semana, pero el sitio, la creación, esa sí tiene que ser ahorita. Ok, entonces una vez que lo tengan, simplemente le dan publicar, luego le dan en esta parte de aquí que dice copiar enlace de sitio, le dan copiar enlace y este enlace es el que ustedes me van a mandar en la tarea. Ok, entonces hagámoslo ahorita, por favor. Ok. Gracias. 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 Yo ya le envié el link Ok, tengo el link Yo también, profe De varias personas ¿Verdad? Solo faltaría, por ejemplo Denzel Que hoy no está Elmer, Luis y Ruth De ahí tengo el enlace De Roberto, de Yaslin De María De Josué Y de Génesis ¿Verdad? Ok Bueno, vamos a concluir la clase El día de hoy, en este momento Vamos a Dejar como tarea, chicos En primer lugar, una, los compañeros Que no me han enviado, que me puedan Enviar el sitio, y dos Los compañeros que ya enviaron el sitio Que lo puedan editar, ¿Verdad? Voy a ponerle, a hablar De un tema que a ustedes les guste ¿Verdad? Si, por ejemplo Yaslin Me quiere hablar de los Del K-pop Porque le gusta Entonces Bienvenido sea Si el compañero Luis No quiere hablar del Del bicho No hay problema Tampoco ¿Verdad? Entonces Un tema libre De lo que ustedes quieran Y Me ponen información ¿Verdad? Pueden subir imágenes Videos Información general ¿Verdad? No sé Del tema Que ustedes prefieran Y eso lo vamos a visualizar En la clase De la próxima semana ¿Ok? ¿Dudas con respecto a la tarea? No Entonces Aquí concluimos Mucho provecho A los que vayan a almorzar En este momento Y que pasen una feliz tarde Y éxitos En la semana De labores Que ustedes tienen ¿Ok? Recordemos Mucho cuidado Al salir Esto del COVID Está Está más feo Que antes Chicos Aunque no lo creamos Está súper Súper feo ¿Verdad? Entonces Tengamos mucho cuidado Ok Concluimos hasta aquí Podemos ir Desconectándonos Pasen un feliz día ¿Verdad?